El Centro de Información de Frecia 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 Me sentí bien cantando, en realidad todas estas canciones que yo canto siempre se las dedico a mi hermano que está en el cielo y solo quiero agradecerle a él porque me ha ayudado siempre, solo decirle eso y agradecerle a mi mamá que siempre está conmigo y a mi familia y al tío Juan Carlos, eso Festival de la Garza 2013, hemos visto muchos niños, muchos jóvenes, muy talentosos aquí hoy día y lo más importante es que no solamente son de Fresia o de Tegualda o de otras escuelas rurales son también niños y jóvenes de otras comunas que nos han visitado y que han venido a mostrar su arte, a mostrar su talento nos tiene muy contentos la alta participación de otras comunas, tanto en enseñanza básica como en enseñanza media y sobre todo el apoyo del público, hoy día esto está terminando en Tegualda, está culminando de una manera muy bonita con mucho entusiasmo a la gente, alta participación y felicitaciones para los ganadores porque sin duda que lo han hecho muy bien arriba del escenario y eso nos tiene muy contentos porque una vez más hemos podido presentar a todo el mundo un lindo festival estudiantil como pocos que ya se ven en la actualidad Bueno, nosotros que somos representantes de la comuna de Frutillar y trajimos a una niña de la categoría básica en estilo ranchero nos vamos muy contentos en nuestra comuna porque salió en primer lugar la señorita Scarlett Gallardo Luengo que es de la escuela básica de Vicente Pérez Rosales de Frutillar así que nos vamos muy contentos por este hecho El festival de la Garza poco a poco ha ido creciendo, este es un festival que tiene mucha historia me recuerda de grandes ganadores que tenemos también en nuestra comuna contentos porque tuvimos la oportunidad de traerlo a Cate Hualda en el sentido que bueno, también hay que decir, teníamos los dos gimnasios en Fresia que están en reparación, ese mejoramiento y tuvimos las dos noches un gimnasio repleto el nivel fue muy bueno, eso también me deja muy contento en el sentido que en enseñanza básica como en enseñanza media el nivel era muy complicado para el jurado agradecer también a la municipalidad porque pudimos contar con el financiamiento tanto para el grupo como también para el animador ya que esto nos permitió que la entrada fuera gratuita para toda la gente de Cate Hualda así que agradecer también a toda la gente que me colabora del DAN que nos permite, que ya está trabajando, ya está armando un escenario esto es mucho trabajo, así que muy contento porque también la municipalidad nos pudo aportar esto y esto nos permite llevar a toda la gente de nuestra comuna esperamos que el próximo año lo podamos mejorar y bueno, la gente se fue, también los premios fueron bien repartidos los lugares excelentes y el año pasado tal como indicaba el señor alcalde la idea es que estos ganadores podamos a través de los años buscar algún programa en televisión de talento para que ellos puedan, que sea con un incentivo para que puedan saltar yo creo que hoy debemos por ejemplo a Loreto quien fue la ganadora del año 2012 que realmente es una intérprete fabulosa agradecer a la gente también que nos acompañó a los talismanes que también estuvieron con nosotros gracias una jornada completa de este festival dos noches de festival muy buenas buenas competencias, bueno el liceo en participación lo importante es que fue una competencia muy sana, muy buena liceo de todos lugares, tanto comunal como provincial que es un gran éxito especialmente para la municipalidad de Frese que ha hecho este evento y también por supuesto a la gente que estuvo a cargo que el próximo año sea tan bueno como este por mi parte, feliz de haber estado cooperando en esta animación con Mateo Gualdino, Javier Rosa para ustedes muchas gracias el centro de información de Frese